estamos grabando por acá un vídeo empezando los vídeos de navidad metiéndole bastante dulce con toda la familia estamos haciendo las compras de la comida en diciembre comida que se tiene sí o sí que hacer entonces estamos acá disfrutándonos este vídeo ahora sí vamos a montar a Marín ya no vamos a meter la malla y compramos un pan de la y desayuno sólo está indicado Yo tenía un muñequito y estaba jugando y yo lo iba a comprar y una señora me dijo No se reza que eso es delicado Ay no, que eso se va a sonar ya ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que lo vea Pues usted es una niña que primero paga las cosas y después las agarra Pues yo iba a pagar Acción Porque tanta harina, arroz y azúcar Porque somos una familia Su papá me salió 5 kilos de arroz al lado Pero para allá Se ahorraron en el peso ¿Cuál es? Zulia ¿Cuál es? ¿Cuál es, Yuri? Todos digan uno diferente para confundirla Arroz Diana Roa Zulia Juan Bueno, eso es el video, me parece usted Por acá Una acción Qué poco de arroz Mami, ¿qué es lo tengo? Ay, es tan sabastrosa Ay, que pesa Pues para nada Uy, bien muerto, papá ¿Quién me grita Kimberly? Uy, se come huele Kimberly Venga para acá, está pendiente usted que puede ser No importa, prefiero morir para no, saquen salsa Uy, no, arvejas no Uy, no, arvejas no ¿Qué se quiere tatuar? El nombre de mis papás Aquí tiene ¿Incursiva o normal? Yo ¿Incursiva? Sí, una letación chiquita No, el salvador meten preso a todos los que están tatuados ¿Sí, es cierto? No se sabe qué pasa ¿Quién culo? No ¿Que no hay plata? ¿Qué haces? ¿Cómo, John? Oh, un gajo de los peces Rayo, tendré que volver a hacerlo ¿Dónde está el carrito? Si te gusta en casa, es buena, 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 lejos. Yo me voy a hacer tú para no comer a llantas. Listo. Debe faltar el pavo para la ceja. Que tenga buena pechuga. Que tenga buena pechuga. Yo a media me enteran ya muy buenas tardes. Vengo a apreciarles pechuga, pescado. Darle más sabor, ya lo tengo cubrido mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese veneno? Aguando Agua 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 Viva Ardiente Los 50 ¿Temos el listo? Agua Acción Agua 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 Toda la casa Papá ¿Para qué tantas lent� längeres? Para la abundancia Esta Es que va mal hecha para quedar los pantalones